Compra oro barato y otros objetos en AOEA, transacción rápida y segura y además un 3% de descuento si utilizas el código de DiabloTK. Enlace debajo del vídeo en la descripción. Ya tenemos aquí por fin las notas del parche de Diablo 4 para la primera temporada del juego. Han salido durante el día de ayer y bueno, os voy a comentar, como podéis notar no estoy en mi estudio de grabación habitual, estoy en el estudio B porque esta semana estoy de vacaciones, así que tengo aquí en esta casa, tengo otro estudio pequeñito preparado para este tipo de circunstancias, por eso no hubo vídeo en los dos días anteriores. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, ¿qué han anunciado? Los anuncios son brutales, salvajes, o sea, no me esperaba nadie, nadie se esperaba lo que han hecho con estas notas del parche de Diablo 4. Están oyendo concienzudamente, están analizando bien toda la información que nos han dado y lo podemos resumir en han hecho que el juego vaya a ser mucho, mucho, mucho más difícil. Han nerfeado todo, todas las clases, todos los daños, todo lo que sea favorable para las clases, lo han nerfeado, han nerfeado resistencias, han nerfeado daño, han nerfeado todo y además han bufado a los enemigos. O sea, es decir, eso es el resumen del parche de Diablo 4 que por cierto va a afectar tanto al juego de no temporada, es decir, el reino eterno que se llama, como al juego de sí temporada, o sea, es decir, los personajes de temporada. Va a afectar indistintamente a ambos. Bien, vamos un poquito a leerlo por encima, ¿vale? Porque son 22 páginas, son 6600 palabras, podríamos estar dos horas leyéndolo todo, no lo voy a leer todo. Os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el enlace al artículo con el resumen de toda la información y la voy a ir pasando delante de vuestros ojos por si queréis ir pausándola e ir leyéndola sobre la marcha. Voy a ir al grano y voy a resumir exactamente en qué consiste el tema, pero el tema es, todo queda igual pero peor, ¿vale? O sea, pero al mismo nivel, quiero decir, o sea, la hechicera va a seguir siendo el peor personaje, pero peor todavía porque es al que más han nerfeado, por increíble que parezca, y el druida va a seguir siendo seguramente el mejor personaje a pesar de todos los nerfeos que se ha comido. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos 6 nuevos objetos únicos, ¿de acuerdo? Uno para cada clase y uno genérico, que sería este, Avarion, Lanza de Licander. Este primer objeto único, que no me voy a poner a leer, es un objeto único de los ultra raros, de esos que caen una de cada 5 millones de horas de juego o algo así, o sea, no os va a caer nunca. Así que tranquilos, este objeto, como no os va a caer nunca, no es importante. Si os cae, enhorabuena, porque tendréis uno de los mejores objetos del juego. Ya sabéis que había 6 objetos ultra raros y este pasa a ser el séptimo. Es genérico, quiero decir que se lo puede equipar cualquier clase, pero además han sacado otros 5 objetos únicos, uno por cada clase. Los otro leyendo y parecen bastante interesantes, todos ellos, yo creo que pueden dar lugar a nuevas builds. De hecho, con los nerfeos tan fuertes que ha habido a todo, prácticamente todos los habilidades, todos los personajes, es posible que podamos inventar, o sea, es decir, he dicho que el parche tiene muchísimos nerfeos a todo, que va a ser muchísimo más difícil el juego, pero claro, como todo está tan en el pozo, tan, 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 tan mal, seguramente casi cualquier combinación nueva de objetos que vayamos a encontrar o de habilidades sea viable, ¿no? Porque está todo tan flojo que cualquier cosa vale. Así que posiblemente este objeto de Bárbaro, el de Irá Celeste, tiene bastante buena pinta. El de Durida, desganadora de carne, también tiene muy buena pinta. El del Negromante, Muro Vigilante, a mí me han gustado todos, la verdad. El de Pícaro, que es el Cuerno de Águila. Y el de Hechicero, que es el Óculo, como digo, no me paran de leerlos todos, podéis leerlos tranquilamente, por si os gustan, porque no sabemos qué va a ocurrir durante la temporada. O sea, parece que la Hechicera va a quedar, igual que antes, la peor de todas, pero todavía peor que antes, porque es la que más nerfean inexplicablemente. Y ya digo, el resto de personajes los han nerfeado, y habrá que ver cómo evoluciona la temporada. Yo creo que lo que han hecho es, el tanto nerfeo es para que, sabéis que, cuando salió el juego, muchos jugadores llegaron a nivel 100 en la primera semana del juego, ¿no? O sea, muchos, muchos jugadores. Bueno, pues ahora esto ya no va a ser posible, obviamente, ¿no? Bueno, luego vamos a ir hablando de todo esto, ¿vale? Además, sacan 7 nuevos rasgos legendarios, de los cuales, 2 de ellos son genéricos, valen para todas las clases, y luego 1 para cada clase, para Bárbaro, Druida, Negromante, Pícaro y Hechicero. No voy a parar ni a leerlos, también me han gustado, los he leído, me han gustado bastante, me han parecido buenos y me han parecido interesantes. Bien, aquí viene una de las partes más grandes del parche, y es que hay cientos, literalmente, de correcciones de errores. Obviamente no es verdadero, son correcciones de errores. La mayoría de las correcciones de errores son problemas que jamás habremos experimentado, ni íbamos a experimentar nunca. Y otros sí que son pequeñas correcciones de errores a cómo funcionan ciertas cosas. Si queréis leerlos, todos uno, o sea, no afectan prácticamente al juego realmente, así que no son demasiado importantes, pero si queréis leerlos, os los dejo ahí a vuestra disposición para que lo hagáis, porque la mayoría de ellos no afectan, muy poquitos. Si acaso hay uno, bueno, sí, obviamente, pero que son nerfeos a personajes. O sea, es decir, en el fondo, es lo que ya os he comentado. Si hay alguna corrección que afecta a algún personaje, es básicamente, afecta nerfeándolos, ¿vale? Por ejemplo, al Barro le han corregido varios errores que tenía, que al final van a suponer nerfeos al martillo de los ancestros, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. A Altruidad le pasa lo mismo con alguna de sus habilidades también, multitud de errores corregidos, pero en principio no son cambios reales sobre el personaje, sino simplemente correcciones sobre cosas que no estaban funcionando como tenían que funcionar. Como veis, parches de correcciones de errores, correcciones de errores, bugs, 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 multitud, cientos, o sea, es increíble la cantidad de errores que han corregido, lo cual es de agradecer que sigan protegiendo el juego, ayudándolo y arreglándolo en caso de que tenga problemas. ¿Veis? Seguimos, seguimos. No lo vamos a leerlos porque, ya digo, podríamos estar dos horas leyendo este parche y analizándolo punto por punto. Y como digo, aquí la inmensa mayoría de las cosas son cosas que no nos van a afectar, que no os han afectado o que no son importantes para nuestro gameplay, ¿no? Más cosas de interfaz, de experiencia de usuario, más cositas de este estilo, ¿vale? Sigo bajando, sigo bajando y más todavía, o sea, será por errores. Bien, pequeño detalle, actualizaciones de la pantalla de carga. La pantalla de carga del Diablo 4 era súper sosa, era una imagen estática que siempre era la misma. Bueno, pues ahora va a ir cambiando y parece que va a tener pantallas de carga más dinámicas. No sé qué quiere decir esto, no sé si querrá decir, lo veremos en cuanto encendamos el juego, porque el parche ya está implementado, así que vosotros ya lo podréis estar viendo. Mañana, cuando empecemos la temporada 1 y tal, y me imagino que tendrán algún tipo de animación las imágenes y que irán rotando, que serán diferentes. No es importante tampoco, ¿no? Ahora sí, actualizaciones del juego general. Esto es muy importante. No sé por qué lo han hecho, pero me gusta y creo que a todo el mundo le va a gustar. Los altares de Lilith se desbloquean en toda la cuenta. Es decir, si yo con un personaje de mi cuenta encuentro un altar de Lilith, lo habré encontrado con todos los personajes de esa cuenta. Ojo, esto será distinto para los personajes normales y los de incondicional, y será distinto para los personajes que no sean de temporada y los que... Bueno, no de temporada también sí, no he dicho nada. Solamente quiere decir, entonces, normal e incondicional, porque los de temporada ya sabéis que comparten los altares de Lilith y las zonas que hayas descubierto con tu personaje más avanzado de no temporada, ¿no? Vale, pues lo mismo va a pasar también con las zonas que hayas descubierto. Que es básicamente esto, estas dos líneas, es exactamente cómo funciona la temporada y la no temporada. Todo lo que tú hayas encontrado en no temporada lo vas a tener descubierto en temporada. Pues aquí ya lo han generalizado para toda tu cuenta. Es decir, para todos los personajes de no temporada compartirán el avance en altares de Lilith y en zonas del juego. Es curioso porque la idea del juego es que fuese a ser un MMO de mundo abierto de exploración y ya se lo han cargado, básicamente. Ya no, ya eso... Era demasiado largo y es que el diablo no es un MMO de exploración. Es un RPG, es un ARPG y era una de las partes del juego que además comenté hace poco en un vídeo que no funciona lo de mundo abierto, MMO, exploración, viajes... Estuvo muy bien la primera semana cuando descubrimos todo pero una vez que lo has hecho ya el juego ya no tiene más sentido y lo quitan. De hecho es eso, ¿no? Bien, pequeños detalles. Los susurros ya no toleran polvo de sigilo como recompensa. Es decir, las misiones del árbol de los susurros que completamos esos favores y todo eso pues no van a dar polvo de sigilo. Irrelevante totalmente, simplemente el polvo de sigilo que antes se acumulaba mucho, la verdad, para poder crear nuevos sigilos que abran mazmorras de pesadilla solamente lo podremos conseguir destruyendo otros sigilos que no queramos. No es muy importante, la verdad. En general, la calidad del botín de los arcones silenciosos ha mejorado significativamente. Estos arcones silenciosos eran la recompensa que nos daban cuando completábamos el árbol de los susurros que era paupérrima, era muy baja, yo lo he comentado alguna vez. El árbol de los susurros era uno de los contenidos de endgame del juego, podríamos decir endgame, que menos merecía la pena. Yo lo recomendaba y prácticamente a todo el mundo solamente lo hacía cuando subía de nivel de dificultad al principio un poquitito. Cuando subes a nivel de mundo 3, pues bueno, los primeros niveles para ayudarte un poquito y cuando subes a nivel de mundo 4, lo mismo. Porque es una forma de adaptarte al nuevo nivel, conseguir un poquito de objetos y de poder y luego ya te olvidas de ello para siempre porque son muy poco eficientes. Bueno, con esta mejora parece que son un poquito mejores. Esta parte no la entiendo. El tiempo de canalización de la habilidad a abandonar mazmorra ha aumentado de 3 a 5 segundos. O sea, ¿por qué? Porque antes ya eran 3 segundos esperando a que tu personaje cargase la animación de irse de la mazmorra. Pues ya en el lugar 3 son 5, más tiempo, no sé por qué. Bueno, esto es un fastidio. Simplemente pequeño fastidio extra, pero un pequeño. Pero fastidio igualmente. En general, hemos reducido la tendencia de muchos monstruos a moverse por el campo de batalla pequeños cambios, como puedes ver, para que los personajes que ataquen cuerpo a cuerpo no tengan que perseguir tanto a sus enemigos. Esto está bien porque a veces parece un poco frustrante y un pequeño arreglo del mando de la PS5 con PC. El mando en el ámbrico es compatible con PC. Ah, no, no es una corrección, es un cambio. O sea, puedes jugar con el mando de la PS5 en PC, pero bueno, pues en general no es muy importante, pero seguro que a alguien le viene genial. Bien, esto sí que es importante. Nivel de mundo 2. El nivel de mundo 2 era prácticamente igual que el nivel de mundo 1 en cuanto a recompensas, pero mucho más difícil. Por eso casi todo el mundo jugaba siempre nivel de mundo 1 y el nivel de mundo 2 no se tocaba prácticamente. Yo siempre recomendé jugar nivel de mundo 2 con la hechicera, pero claro, ya era un poquito más difícil el nivel de mundo 2, se notaba. Con un pequeño... Lo único que tenía el nivel de mundo 2 con respecto al 1 era un 15% extra de oro. Bueno, pues lo han subido a 20% extra de oro y además esto sí que es nuevo totalmente, los monstruos soltan un 15% más de objetos en nivel de mundo 2. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esto haría que seguramente en nivel de mundo 2 pases a ser mejor que en nivel de mundo 1. En general, ¿vale? Ya con menos dudas, yo creo. Pero claro, como ha habido tantísimos nerfs que ahora veremos en todas las clases, todo se va a hacer mucho más difícil. Vuelvo a ocurrir lo mismo. Este pequeño buff al nivel de mundo 2 en cuanto a oro y en cuanto a objetos no va a compensar lo débiles que van a pasar a ser ahora nuestros personajes en comparación con los enemigos. Así que el nivel de mundo 2 no va a merecer la pena. Seguramente ya no merece la pena ni con la hechicera que antes sí merecía la pena. Yo creo, en mi opinión, soy casi el único que dice eso, pero bueno, ahora ya seguro que no. O sea, empezar una partida, empezar una nueva temporada o con un nuevo personaje en nivel de mundo 2 ahora mismo ya es casi inviable. No renta. No renta. Este pequeño 20% extra más de oro que es casi irrelevante. Lo que obtienes de oro adicional 20% realmente no va a cambiar lo mucho más lento que vas a ir avanzando. Y este 15% más de objetos, lo mismo. No va a compensarlo mucho más lento que vas a ir. Bien, se ha ajustado la progresión de los niveles en las mamorras y la mayoría de los territorios del mundo exterior en los mundos 3 y 4, ¿vale? Dificultad 3 y 4. El nivel de los monstruos comenzará a ser menor que el jugador tras un determinado momento. Esto aquí hay cambios muy importantes y básicamente os lo voy a resumir, ¿de acuerdo? Podéis pausarlo y leerlo, pero aquí se puede ver bastante bien. Hay un par de ejemplos y es que en el mundo abierto, en general, los enemigos van a ser mucho más débiles que tú. Al ser mucho más débiles que tú, va a ser muy fácil matarlos, pero te van a otorgar mucha menos experiencia y casi no va a merecer la pena pararse en el mundo abierto a matarlos. Si tú eres nivel 55, los enemigos serán de nivel 55. Esto es cuando pasas a nivel de mundo 3, ¿vale? Cuando subes a nivel de mundo 3, los enemigos tienen un nivel 55, digamos prefijado, pero prácticamente ahí se queda hasta que les saques 5 niveles. Entonces, entre el nivel 56 y 60 seguirán siendo nivel 55 y cuando tú alcances nivel 61, ellos suben a 56 para que les saques esos 5 niveles de diferencia que les vas a sacar a los enemigos siempre, ¿no? Cuando seas 62, ellos serán 57 y así eso va a suceder hasta el nivel... hasta que pases a mundo 4. Y en mundo 4, el nivel de los enemigos estará prefijado de base a 75. Hasta que no les saques 5 niveles, no va a empezar a subir el nivel de los monstruos. Es decir, entre el nivel 76 y el 80 seguirán siendo 75 y cuando ya les saques 5, cuando subes a 81, ellos también suben uno hasta 76. De modo que les vas a sacar siempre 5 niveles en mundo abierto a estos enemigos, ¿de acuerdo? Así que, pues eso, líneas generales. Digo en mundo abierto porque esto no va a aplicarse a mazmorras, por ejemplo, a mareas infernales o cosas de ese estilo, donde ahora hablaremos de ello, ¿no? En cuanto a la experiencia, la experiencia recibida al completar susurros en los niveles de mundo 3 y 4 ha aumentado significativamente. Es lo que decía, han bufado mucho el árbol de los susurros. Han bufado lo que te da el cofre, o sea, lo han mejorado, lo hacen mucho más interesante y además también la cantidad de experiencia que te da el completar susurros. De modo que va a ser un contenido de game, por ejemplo, antes lo hacíamos básicamente cuando llegas a nivel de mundo 3, que sueles llegar a, pongamos, recomiendan nivel 50, ¿no? Pero a nivel 45, 47, 48, ya estás empezando a jugar a nivel de mundo 3 porque ya lo desbloqueas al completar la mazmorra Catedral de la Luz. Y entonces, los primeros niveles a partir del nivel 45, 48, en cuanto estás en nivel de mundo 3 hasta el nivel más o menos este, hasta el nivel 65, quizás 60, como mucho, merecía un poquito hacer la pena, merecía un poquito la pena hacer esos árboles de los susurros porque son muy facilitos para adaptarte al nuevo nivel de dificultad que puede ser un poco elevado. Bueno, ahora va a merecer mucho más la pena y seguramente esto se extienda un poquito más. Me parece un buen cambio porque era un contenido que una vez que lo habías sobrepasado el nivel ya no merecía la pena, era poco eficiente en cuanto a experiencia y en cuanto a recompensas, ¿no? Pues bueno, lo han mejorado mucho, han mejorado tanto la experiencia que se recibe como el drop de esos cofres. Veremos qué es lo que... A ver cuánto da, claro, porque no dicen exactamente cuánto, habrá que testear, ¿no? Vamos a ajustar la experiencia adicional otorgada por asesinar monstruos de mayor nivel que el jugador. Ya sabéis, y esto lo hemos explicado muchas veces, aquí en el canal lo he explicado muchas, 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 muchas veces y por eso siempre os decía que tenéis que buscar enfrentaros a enemigos que tengan como máximo tres niveles por encima del vuestro porque es donde vais a tener la mayor bonificación extra de experiencia. De hecho es 25% si los enemigos tienen tres niveles por encima de ti. Eso se puede controlar muy bien las manmorras de pesadilla porque tú eliges el nivel de la manmorra de pesadilla en función del sigilo que utilices para abrirla, ¿no? Yo decía siempre, además lo hemos hecho aquí en mil vídeos y en directo en Twitch también muchas veces lo he explicado. Si los enemigos te sacan diez niveles, por ejemplo, la bonificación extra de experiencia va a seguir siendo del 25% y no rentar e intentar matarlos porque va a costarte muchísimo tiempo si es que puedes con diez niveles por encima de ti para la misma bonificación lo haces con tres niveles por encima de ti te dan ese 25% de bonificación extra de experiencia y normalmente tres niveles casi no te va a ralentizar vas a poder seguir yendo bastante rápido. Así que esto se lo han cargado o sea, increíble. Ahora es 1,5% de bonos por nivel hasta un máximo de diez niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que si le sacas un nivel la bonificación es la décima parte en lugar de 15% más es 1,5% más. Si le sacas dos niveles va a ser del 3% es decir, del 20 lo beneficiará al 3% y si le sacas diez niveles o treinta o cincuenta niveles o los niveles que sean del 15% hasta el máximo de diez niveles como veis. Entonces siempre es un 1,5% más. Si le sacas tres niveles sería 4,5. Si le sacas cuatro niveles sería 6%. Si le sacas cinco niveles sería 7,5% así sucesivamente. Nerfeazo tremendo a la experiencia que ganas extra al derrotar enemigos de más nivel que tú. Eso sí, si son de nivel por debajo de ti eso sí, está igual que antes y es que baja muchísimo la experiencia que obtienes cuando los enemigos están por debajo de ti. También vamos a ajustar las recompensas de experiencia otorgadas por las diferencias de nivel con los monstruos de los niveles del mundo más altos. Lo mismo, básicamente. Diferencias de nivel actuales en los niveles del mundo. Nivel de mundo 2 hasta más 3 hasta más 10 hasta más 100. Esto lo que quiere decir es que cuando tú te quedas dentro de una mazmorra y un amigo la hace tú te quedas en la puerta tú eres nivel 1 por ejemplo te quedas como nivel 1 en la puerta y tu amigo va haciendo la mazmorra entera tú has tenido una bonificación de experiencia muy grande de todos los niveles que te saquen los enemigos. Si el enemigo al que está matando tu amigo que ha entrado a derrotarlos es de nivel 100 tú tenías la experiencia de ese monstruo de nivel 100 que es mucho más que si el monstruo hubiese sido de nivel 1 por ejemplo. Bueno, pues antes tenías estas bonificaciones ¿de acuerdo? Tenías la experiencia de esa manera ahora se lo encargo completamente. Ya no vas a poder hacer esto lo hice también aquí un vídeo en el canal lo tenéis por ahí subido en el cual subimos un personaje de nivel 1 a nivel 50 en una hora. Está un vídeo por aquí en el canal lo podéis ver. De nivel 1 a 50 en solo una hora ¿por qué? Porque era un sistema una técnica de busteo que era viable antes y la hice con un amigo en directo en Twitch y la subí a aquel YouTube la podéis buscar la podéis ver efectivamente y básicamente en eso entrábamos en una mazmorra yo me quedaba en la puerta bueno, lo primero que hacíamos era desbloquear la mazmorra de nivel de mundo 3 de dificultad y desbloquear la mazmorra de nivel de mundo 4 de dificultad lo hacía mi amigo y ya está. Luego a partir de ahí estábamos ya él se estaba enfrentando a enemigos de nivel altísimo 90 o 80 o 100 o los que fuesen y yo me quedaba en la puerta chupando toda la experiencia de esos enemigos que son muy altos de nivel y tú obtenías toda la experiencia que te sacasen de diferencia aunque fuese 100 niveles los que te sacasen los monstruos tú tenías la experiencia completa de esos monstruos se lo han cargado o sea, ya no se va a poder bustear a los personajes ¿vale? hasta más 10 niveles o sea, si te sacan más de 10 niveles tú obtienes la experiencia como si solo te sacasen 10 niveles de diferencia a los monstruos ¿no? y aquí está explicado así que bueno se ha encargado completamente el tema del busteo ya no vas a poder utilizar un amigo para que entréis en una mazmorra tú te quedas en la puerta esperando él va matando a todos los monstruos y recibes toda la experiencia de lo que él haga sino que se va a quedar en una cantidad ínfima en comparación ¿vale? bien, mares infernales aquí han hecho un cambio a las mares infernales que yo no sé hasta qué punto es positivo o negativo ahora los monstruos de la mares infernal tienen 3 niveles más que los jugadores antes eran 2 niveles ahora son 3 ¿de acuerdo? con lo cual va a ser un poquito más difícil hacer mares infernales porque los enemigos van a ser un poquito más duros y si te matan pierdes la mitad de las fabilas así que bueno van a ser un poquito más duros y esto aquí es donde se lo cargan completamente yo no sé ya si voy a hacer mares infernales con este cambio en lugar de tener que gastar 175 fabilas para abrir el cofre misterioso hay 4 cofres misteriosos en cada marea infernal en lugar de 175 lo elevan a 250 que es un incremento de casi el 50% debe ser un incremento del 40% de fabilas con lo cual ya no te va a dar tiempo en una hora a sacar los 4 cofres ya va a ser imposible yo creo que vas a sacar 3 3 va a ser ahora lo que vas a sacar así que reducen mucho la cantidad de cofres que vas a poder sacar y además elevan la dificultad con lo cual va a ocurrir que alguna vez te vas a despistar te van a matar y vas a perder la mitad de las fabilas y vas a perder una hora básicamente de tu tiempo en sacar 2 cofres pongamos si te han matado una vez ya no sacas uno de los cofres ya ni de broma sabes que te vas a caer en 2 cofres ahora todos los objetos interactivos de las zonas de la marea infernal tienen una pequeña probabilidad de soltar fabilas esto ya antes pasaba que algunos objetos podían soltar fabilas pues ahora dice que todos los objetos pero bueno no creo que esto vaya a compensar la dificultad extra que tienen las mareas infernales yo creo que es un nerfe a las mareas infernales sobre todo por esto ¿vale? lo de la dificultad de los monstruos de 2 a 3 niveles más que tú pues es una cosa favorable porque vas a tener más experiencia ¿vale? pero mucha menos experiencia extra ¿vale? pero desfavorable porque las fabilas necesarias para obtener la recompensa real que son los objetos se ha incrementado muchísimo ¿no? bien vamos con las actualizaciones de equilibrio aquí no me voy a parar a leer todas porque son extensísimas son extensísimas ¿vale? pero podéis ir parando el vídeo leyéndolas tranquilamente o con el enlace que os dejo abajo en el vídeo en la descripción lo podéis leer básicamente pero se ha encargado todo ¿vale? son nerfs a todo lo que nos podamos imaginar bueno hay algún buff realmente alguna habilidad habilidades que no se jugaban de algún personaje pero claro si eran habilidades que no se jugaban era porque eran flojas y ahora simplemente las buffan un poco habrá que probarlas habrá que probarlas a ver cómo funcionan porque por ejemplo he leído algunas por encima mi clase principal es hechicera entonces claro me he leído las de hechicera y las otras me han salido muy por encima pero por ejemplo esta de bárbaro la carga que es una habilidad que me gusta pero no se juega quizás con este buff pues pueda pasar a jugarse eso pero vamos en líneas generales son nerfs van a nerfs en rasgos en objetos en habilidades del druida aquí tenemos este es el es que esto funciona mal clicas para que se despliegue el menú y te dejan la parte de abajo en lugar de en la parte de arriba al druida le hacen estos pequeños cambios por si queréis pararos a leeroslos tranquilamente mejoras en habilidades que no se utilizaban y nerfs en habilidades que sí se utilizaban mucho básicamente al nigromante lo mismo es mucho más o menos lo mismo con todas las clases ¿de acuerdo? por ejemplo ralentización de descomponer del iniciado aumentada pues más ralentización a esta habilidad que yo creo que no se utilizaba no estoy muy seguro porque juego muy poquito el nigromante y no sigo en el meta no sé cuántos están jugando las habilidades bien cambios como digo bastante amplios en todos los personajes bufando algunas habilidades que se juegan poco aquí tenemos el hechicero el hechicero también se lo cargan por ejemplo acumulaciones máximas del rasgo de desobediencia bueno estos ya son rasgos específicos de hechicero que si no los conocéis pues tampoco vamos aquí a sacar mucho ¿no? y y luego por último o sea el hechicero se lo han cargado básicamente o sea es el personaje que más daño ha recibido o sea que más nerf ha recibido tanto a su daño como a sus resistencias ¿no? nerfean prácticamente todo eh espérate ¿me he saltado algo? no no estamos bien estamos con el hechicero perdóname que pensé que me había saltado al hechicero no 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 está seguimos en el hechicero como veis pues bueno como podéis ver nerfs prácticamente a todo en todo o sea daño de golpe crítico reducido daño de golpe crítico con rayos reducidos daño de golpe crítico con habilidades de hueso tierra y ingüidas bueno esto es genérico para todas las clases por eso estoy aquí dudando estoy leyendo lo de hechicero no es que no estaba leyendo el hechicero perdóname es justo lo que lo que estaba pensando el de pícaro creo que me lo había saltado para que lo le deses un poco por encima ahora si estamos viendo el pícaro ¿vale? correcto ahora vamos a ver el hechicero que es todo esto que está aquí vale perdóname ya decía yo que no me cuadraba lo que estaba viendo así muy por encima y ahora estamos viendo las de hechicero nerfs nerfs y bueno sí alguna mejora pero en habilidades que no se utilizaban o lo que fuese ¿no? y me había saltado precisamente ya al general vale ahora cambios generales algún cambio a estos precisamente es que el rasgo de desobediencia no es específico de hechicera por eso he dicho espérate algo estoy leyendo mal porque el rasgo de desobediencia es genérico para todas las clases bien pues bueno algún cambio en general a objetos a todas las que afectan rasgos que afectan a todas las clases objetos que afectan a todas las clases aquí lo tenemos y cambios en los monstruos ¿vale? bonus de la progresión de la vida de los monstruos por cada jugador adicional del grupo ha aumentado del 85 al 100% o sea como veis es que han nerfeado absolutamente todo lo que se pone nerfeado del juego ahora los enemigos cuando juegas en grupo con más amigos o con más personas antes pues bueno tenían una cantidad de vida aumentada pues ese aumento por estar jugando en grupo ahora es todavía mayor del 85% al 100% de incremento de vida van a ser todavía más duros los enemigos de matar cuando vas en grupo ¿no? bien aquí viene lo más importante muchos afijos son demasiado efectivos demasiado efectivos y están eclipsando otras alternativas queremos pulir a aquellos que más destacan mejorar el abanico de opciones viables y competitivas y aumentar la flexibilidad en general de los objetos estos cambios reducirán el poder total que pueden acumular los personajes es un nerf a los personajes ¿vale? vamos a reducir el poder total que pueden acumular los personajes vamos a hacer que peguen menos básicamente ¿no? por lo que haremos un seguimiento de cómo afectan a la capacidad de los jugadores para alcanzar los hitos ya os digo es que es básicamente han hecho infinitamente más difícil el juego ¿vale? muchísimo más difícil va a ser mucho más difícil avanzar bien como veis aquí reducción de la duración de pérdida de control ahora puede aparecer en pantalones bueno, pero estos son cambios ¿vale? estos son mejorar disponibilidad algunos afijos algunas habilidades que no aparecían en ciertos objetos que sí van a aparecer por ejemplo las reducciones de duración de pérdida de control van a empezar a aparecer en pantalones a partir de ahora generación de barrera puede aparecer ahora para todas las clases bueno, son pequeños cambios en afijos que bueno podéis parar ahora lo llevo tranquilamente y aquí más cambios el rendimiento de los bonos de estadísticas principales ha sido excesivo por lo que vamos a echarles el freno así que la fuerza era un 50% más potente en armas lo nerfean la destreza era más potente en armas lo nerfean las estadísticas eran más potentes en las armas las estadísticas principales de los diferentes personajes lo van a nerfear de un 50 a un 25 lo mismo reducción del tiempo de reutilización reducción un 30% reducción del tiempo de reutilización de las habilidades de impuid bueno, básicamente todo lo que sean tiempos de reutilización de habilidades para poder tirarlas más rápido se lo van a cargar en torno a este simbolito quiere decir aproximadamente un 30% en general o sea, antiguamente antiguamente en Diablo 4 estábamos teniendo como objetivo principal todas las clases y todas las builds prácticamente reducir los tiempos de reutilización como algo clave porque cuanto más reduces el tiempo de reutilización más puedes tirar las habilidades ¿vale? entonces al final ¿qué ocurría? que estábamos spameando habilidades todo el rato y tirándolas como locos sin parar cada muy pocos segundos podíamos tirar todas nuestras habilidades pues toda esa reducción la van a nerfear un 30% de modo que no vamos a poder reducir tanto el tiempo de reutilización y vamos a tener que esperar más segundos para volver a tirar nuestras habilidades ¿qué más? se cargan bueno, se cargan reducen muchísimo el daño de golpe crítico nos estábamos fundamentando de hecho yo aquí en muchos vídeos en el canal lo he explicado buscad siempre reducción de tiempos de reutilización daño de golpe crítico y daño a enemigos vulnerables como casi las tres estadísticas principales del juego ¿no? bien, pues se han cargado todo eso se han cargado los tiempos de reutilización porque ya no van a ser tan fuertes se han cargado el daño de golpe crítico porque ya no va a ser tan fuerte como estáis viendo aquí y se han cargado el daño por vulnerabilidad en un 40% es decir es que vamos a tener que cambiar totalmente nuestra mentalidad de cómo buildear los personajes porque es que un 40% es casi la mitad le han quitado casi la mitad del daño al daño por vulnerabilidad aquí el porcentaje es menor es de un 17% o sea es una sexta parte prácticamente pero igual se va a tardar muchísimo ¿no? daño de golpe crítico inherente en espadas reducido aproximadamente un 50% daño por vulnerabilidad inherente en ballestas reducido en un 65% o sea es que daño contra enemigos afectados por control de masas lo mismo otra de las claves de por ejemplo de hechiceros y ni más lejos que es la clase que más he jugado era hacer control de masas sobre los enemigos y con las bonificadoras hacerles un montón más de daño pues se han cargado de eso en un 30% es un tercio de la cantidad de daño que hacías antes aquí la cuestión lo que vienen a explicar es que es tan fácil hacer control de masas control de masas es cualquier cosa que haga reducir el movimiento de los enemigos congelar helar aturdir derribar empujar ralentizar hay cientos hay muchísimas formas de aplicar control de masas sobre los enemigos es muy fácil aplicar control de masas pues toma reducido todo lo que hagas de bonificación a enemigos con control de masas lo reducimos un 30% y contra enemigos congelados este lo han subido esto no me acordaba lo he liado así por encima esta parte y no recordaba trabajando contra enemigos congelados ha aumentado un 20% de todas maneras congelar a un enemigo es muy difícil congelar o sea helar es ralentizarlo por frío digamos pero congelar es dejarlo absolutamente inmóvil y hay muy pocas habilidades o si hay muy pocas habilidades en general que congelen del todo a los enemigos y esto lo han aumentado un 20% es una bonificación que está muy bien es uno de los pequeños buffs que hay pero es difícil congelar era muy fácil helar helar sí que hay muchísimas habilidades que hielan a los enemigos pero congelar es dejarlos completamente inmóviles y eso no ocurre tanto ¿no? bien fijaos en esto hemos observado que los jugadores más diestros están masacrando monstruos que les sacan muchos niveles o sea si tú eres hábil y juegas bien y tienes una buena build puedes jugar con muchos niveles por encima de ti y avanzar por ejemplo las mazmorras de pesadilla si tú eres nivel 90 estar de enfrentar a niveles de monstruos de nivel 100 o 110 incluso lo hemos hecho aquí en el canal también ¿no? bueno pues queremos apoyarlos pero la situación actual excede los límites de lo que creemos saludable para el juego a largo plazo con este objetivo en mente vamos a traspasar el poder de muchos afijos defensivos a los ofensivos sabemos que este cambio hará más mortífero el contenido del final del juego sobre todo para quienes persigan al jefe final cuyo encuentro no es apto para timoratos vencer al jefe final requerirá todo el coraje bueno el caso es que van a buffar todos nuestros daños ¿vale? o sea daño físico de fuego, frío, rayos aumentados en un 25 40% todos los tipos de daños que hacen los diferentes personajes de Diablo 4 van a recibir un buff en cuanto a la cantidad de daño claro con todos los enemigos que han metido antes van a buffar el daño pero a cambio a cambio lo que van a hacer podemos encontrarlo por aquí es reducción total a todas nuestras defensas a armadura y a reducciones de daños diferentes reducción de daños a enemigos lejanos reducción de enemigos consangrados reducción de daños a enemigos que están quemándose etcétera etcétera bien ¿qué consiguen con esto? pues lo que consiguen es la idea de cañón de cristal ¿no? que es el nombre precisamente de una de las pasivas de la hechicera y es que tus personajes hagan mucho 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 daño pero sean muy frágiles de modo que mueran muy fácilmente entonces la hechicera que ya era muy frágil o la pícara que ya era muy frágil es que era muy fácil que se muriesen en medio del combate porque eran delicadas pero como siempre han sido y tienen que ser básicamente ¿no? pues ahora sean extremadamente más frágiles todavía más o sea mucho más delicadas y sí temática class cannon cañón de cristal que va a hacer que tus personajes sean muy poderosos que hagan mucho daño bueno tampoco van a hacer mucho daño ya digo porque estos nerfeos lo que van a hacer es estos buffs perdón al daño van a hacer que se compense un poco los nerfeos con este incremento de daño pero lo más llamativo es toda la cantidad de resistencias y de armadura y de reducciones de daño que nos quitan que son muy fuertes se va a notar mucho y va a hacer que estemos muriendo todo el rato prácticamente va a hacer el juego mucho más difícil ¿vale? que más da que pegues más si te matan al instante ¿no os pasa que cuando nos metís en un nivel de dificultad demasiado alto te hacen one shot te matan de un golpe? pues ahora va a ser todavía más extremo va a ocurrir con más facilidad aunque antes ¿no? casi con cualquier enemigo que te encuentres pensad en algunos enemigos de esos duros que te matan de un golpe prácticamente ¿no? o sea estoy pensando en las avispas que tiran esos bichillos voladores pequeños verdes que te despistas te dan 3 o 4 y te han quitado el 80% de la vida o yo que sé los porrazos que te dan los árboles también pues ahora te van a matar de un golpe muy fácilmente los espadazos bueno es que no me sé los nombres de los enemigos pero ya sabéis a cuáles me refiero en general esos que son muy peligrosos bueno los que explotan cuando te tocan o sea esos te van a matar ahora ya seguro de un golpe porque no tienes solución de daño prácticamente te lo van a quitar así que bueno estas son las notas del parche porque aquí ya aquí ya se acaban y sinceramente nos ha dejado a todos ojipláticos perdidos es muy extraño todo lo que todo lo que han sacado os dejo debajo del vídeo en la descripción el enlace a este a este parche para que lo podáis leer tranquilamente si queréis con más detenimiento para extraer vuestras propias conclusiones pero mi conclusión es esta nerf absoluto al juego va a ser extremadamente más difícil y eso va a ser bueno o va a ser malo no lo sé lo sabremos mañana cuando salga la temporada y podamos bueno ya se puede jugar vale o sea decir podéis jugar en no temporada con la actualización con el parche a ver que como lo notáis pero vamos lo vais a notar como os digo vais a notar que vuestros personajes hacen en general mucho menos daño que antes porque claro al quitarte el daño vulnerable y el daño de crítico el personaje va a hacer mucho menos daño aunque te hayan bufado otros daños que hace el personaje vais a notar que vuestro personaje hace mucho menos daño y sobre todo que es mucho mucho más frágil muy fácilmente eso tiene que notarse y las ganancias de experiencia también tienen que notarse a la baja cuando vayáis leveando o subiendo un personaje tiene que notarse bastante bien entonces va a ser mucho más difícil llegar a nivel 100 va a ser mucho más difícil subsistir sobrevivir por el campo de batalla va a ser muchísimo más difícil el modo incondicional el modo en el que cuando mueres la muerte es permanente y se acaba la partida digamos va a ser muchísimo más difícil jugar en hardcore en incondicional y el juego se vuelve extremadamente más difícil como digo pero ¿es bueno o es malo? había gente que se quejaba de que el juego era un poco fácil con esto extreman la dificultad se va a hacer mucho mucho más complicado yo lo veo bien sinceramente a mi me gusta que el juego sea difícil cuanto más difícil mejor más desafiante más reto matar a los jefes va a ser muy difícil matar a Uber Lilith va a ser ya imposible lógicamente me imagino y nada más pues bueno mañana voy a hacer vídeo mañana también explicando algunos detalles extras que he pasado por alto pero hay cositas importantes que os tengo que contar y además también se han revelado los corazones malignos de la temática de temporada que a lo mejor se estáis preguntando oye la temática de temporada ¿qué pasa con ella? ya han revelado los 32 corazones malignos os digo os adelanto que algunos de ellos parecen muy poderosos y puede que compensen en parte todos estos nerfeos pero no lo creo sinceramente no creo que vayan a compensar todos los nerfeos que ha habido son simplemente habilitantes de nuevas builds básicamente esos corazones malignos más que buffs a los personajes realmente hablaremos de esos 32 corazones malignos y habrá otros pequeños cambios que han hecho que no estaban aquí o que han comentado en días previos o que he pasado por alto pero que pueden ser muy interesantes para todos vosotros así que nada más mañana empieza la temporada mañana día 20 yo estoy aquí en el estudio B e intentaré jugar no habrá directo porque desde aquí desde el estudio B estoy en las montañas aquí no hay una conexión a internet bueno sí esta estoy grabando estoy subiendo los vídeos y funcionando con la conexión a internet del teléfono que es bastante floja porque estoy aquí en las montañas en la sierra de Gredos y la conexión es muy floja y no tengo pondré fibra óptica aquí en el estudio B en un futuro próximo pero de momento no a este estudio B ya os lo enseñaré ya os lo enseñaré porque este estudio B va a transformarse en las próximas semanas a otra cosa totalmente distinta y os lo mostraré en un vídeo así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!